Y vamos a comenzar con el show en vivo de la fuerza ¡Así, esta manera! ¡Se luce, se luce! ¡Dame con leche y los controles es espectacular como siempre! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo, sí! ¡A la gente de Santa Rita! ¡O no que brosta! ¡Arriba, arriba! ¡Aprenderse, aprenderse, 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 aprenderse! ¡Tapucaibu con la noche! ¡La fuerza, chamómeceras, son las en vivo! ¡Estrenzando melodías para todos ustedes, señoras y señores! ¡Arriba! ¡Cantamos éxito, sí! ¡Cantamos! 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 Como la extraño, aquí me encuentro perdido Es que yo la amaba tanto Solo recuerdos y llanto Solo en mi casa Solo yo no valgo nada Me guste que me querías, regresarás algún día Estoy tranquilo, ella a mi lado volverá Estoy seguro de eso Y cuando ella regrese, todo el dolor pasará Estoy tranquilo, ella a mi lado volverá Estoy seguro de eso Me quedaré paciente Esperando tu regreso Seguimos enganchándome los días Cantamos clásicos ¿Cómo te voy a olvidar mi amor? ¡A mover, a mover, a mover, a mover, a mover! ¡Vamos Brastal y Sudama! ¡La gente de Santa Rita! ¡Y el que lo sabe lo canta ayer! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Estás tú Y en una rosa Estás tú De cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando una cruz Estás tú Besando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Zapateadito Lindito, lindito, lindito Arriba la gente El quinta, el gauchito El quinta, el gosme Que se oiga Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! En la competencia Zapateadores Uno que brasta ¡Vamos, vamos! Arriba la gente En Santa Rita Gente, el sol de mayo Presente ¡Vamos, vamos! Amigo Alexi Los controles Se vengan a dar Como siempre Gente, el barrio Quintana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Entran, entran El calor en esta hermosa noche Señoras y señores En flota, flota La noche Dos por uno ¡Vaya! Venga Cochonico y la gente chiquita Me sobró hasta un amore Arriba Te cantamos el amore Debo decirte que no me da gusto oírte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no supieras que te hago falta Y yo esperaba no volver a ver tus caras Y me preguntas que por qué dije de amarte Y ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Ni te olvidaste de recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más burlarte Cuando lo único que hice fue entregarte Cualquier detalle nunca era suficiente Juro y más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca vi lo que esperaba Tenía a pensar que era tú que se equivocaba Por darte el gusto como concomitaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Basta descubrí con tu actitud Que al final de cuentas a mí nada me faltaba Más bien me sobraba Seguimos cantándose Como dice Calcino Te regalo chiquitito Cantamos éxitos De perder en algún extraño punto Donde tus lindas caderas Tu madera y tu sonrisa Y esa forma tan gentil Con la que me haces feliz De perder Si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso Un momento tan bonito Que no supe qué decir Yo te pertenezco a ti Como dice Te regalo un pedacito de lleno A mí tenés un teguero Reimanos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento borde Te regalo Me he hecho chato De mi mundo Arreglando las caricias Que no haya encontrado A nadie Que si te asemeje a ti Te necesito ver Te regalo mi corazón Solo a ti Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores Bueno que es Javiercito Y su dama que no es la flor Cache Que bollita papá Y ese chalequito Venga el tiempo Tiempo, tiempo De zapateadores Bueno que va viejo A mover, a mover, a mover A mover, a mover Otra vuelta, otra vuelta Bueno que es Carlos Los tacos, los tacos Los tacos y la suela Los tacos y la suela Los tacos y la suela Bueno que brata Ser muy baile Ser muy baile señores Bueno que brata Para que se luzca el amigo Brata Bien marcadito Bien marcadito Los zapateadores El mejor zapateador Llega un beso de bajista Ahí va cayendo Ahí va cayendo Porque simplemente eres La mejor de todos Chiquitito Calibre 50 Cantamos éxitos conocidos Hola que Javiercito Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus hijos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie Que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte Y no he conocido a nadie Para describirte las palabras Para describirte las palabras Estoy contigo en el regalo En la zona Porque tienes todo lo que me enamora Tienes la mejor de todas Y no he conocido a nadie Cuando escuches Esta canción De noche no he conocido a nadie De noche no vas a dormir Se luce Se luce Se luce Los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores Dale que se enfrían Dale que se enfría Dale que se enfría Dale que se enfría Lástima, lástima Que el que toca nunca baila Otra vuelta, otra vuelta, che ¡Eso! ¡Una, va, 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 va! ¡Me gusta todo de ti, mi amor! ¡Eso! ¡Eso! Te cantamos al amor Chiquitita ¡Muena que los besitos! ¡Un amigo! ¡Y el que lo sabe lo cántate! Con palabras sencillas Hoy quiero decir Que me gustas De pieza cabrilla Y es más claro Que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Es que todo Mucha es Incomparable La naturaleza Fue buena contigo Esa es la elección Correcta De elegirte Para estar Siempre Pormigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tu foco Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro Y por fuera A tu lado Todo está perfecto Eres más De lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta La fuerza Seguimos cantando Éxito señoras y señores Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro Y por fuera A tu lado Todo está perfecto Eres más Que lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Cuanto me gusta Seguimos cantándote Para que te santo me que se vino Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Es más Que con mis ojos Cerrados Diré Mi verdad Combate Cada vez que deseo Morde Amor Y así descarté Mi pasión Por rencor Por rencor Y aquí estoy Encuentro en el amor Y que se nos ve Listo para amarte Y otra vez Estoy adicto A tu piel Mi error Vengo apreciado Y ya no me acostumbro Estar sin ti Estoy adicto A tu piel Zapateadito Zapateadito Zamaquio ¡Hola Javiercito! ¡Dale Javiercito! ¡Dale Javiercito! ¡Dale Javiercito! Lástima, lástima que el que toca nunca baila, compañero ¡Lindo, lindo! ¡Sí! ¡Veluzo, saludos en las parejitas en la noche! ¡Arriba, quinta de cauchito! ¡Zapá! Estrenzando melodías para todos ustedes Y vamos a seguir cantando más éxitos de la Fuerza ¡Arriba! ¡Como dice Cachito! Para los que toman por olvidar ¡La Fuerza! ¡Como dice Cachito! 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 Ese suquié ¡Rulquillé! ¡Zapateadores! Los zapateadores, los zapateadores, los zapateadores Que flota, flota el sonido del amigo Lechi Estamos activos Que gorrita papá Viene el zapatado Mare Los tacos, los tacos, los tacos y la suela Los tacos y la suela Y la hueltita, la hueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Sigue, 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 sigue Los zapateadores, los zapateadores, los zapateadores A mover, a mover, a mover, a mover Se luce las parejitas en la noche Dale que se enría, dale que se enría Dale los besitos, dale los besitos, dale los besitos Arriba, arriba, aquí está el gauchito ¡Zapá! Con aprecio te dedico a vos, Yuve Cantán Que le da gusto a tu bailar y a todas las barras del pago No se pica para el trago, se gusta volcarla al tinto Con negro malbanto, amigos se habrán fareado en la zona En la estancia, en la querendona, en la pista, el cardenal En la esperanza y el palenque Por paisano y fin, calavera ¡Nadie, este puto igual nadie! Y el zapuquei, 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 zapuquei ¡Besos! ¡El once de los zapateadores en la noche! Bueno, fuenos taviz Bueno, fuenos taviz ¡Linda, linda, sí! ¡Al lado, al lado! Entrando en calor en esta hermosa noche, señoras y señores La fuerza Chama Mencera sonando en vivo ¡Ale! ¡Estrenzando melodías, señoras y señores! ¡Oh, oh, oh, va! ¡Arrea! ¡Lanzamos éxitos de la fuerza! Y es tan fácil para ti decir adiós Lo siento, me equivoqué Y el amor en poco tiempo se acabó El orgullo es el ganador Lo siento, amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Te di mil besos y caricias Un millón y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuando te quise yo que tanto me esforcé Tal vez fallé No lo hice bien No lo hice No lo hice Sigue, 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 sigue Los zapateadores, los zapateadores, los zapateadores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Clamamecito! ¡Y yo sin planta! ¡Eh! ¡Zafá! ¡Ven! ¡Zafá! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale a la suela! ¡Dale a la suela! ¡Dale a la suela! ¡Viene el zapateo de Lópezito! ¡Buenos juguetes, los zapateadores, los zapateadores, los zapateadores! ¡Buenos juguetes, los zapateadores, los zapateadores, los zapateadores! ¡Buenos amarillas, cobarnos, da dos o tres! De arrepentimiento corre por tu cuerpo y vas a sentir Porque cada lágrima, cada momento te hace sufrir ¡Sigue! ¡Seguimos cantando, sí! ¡Pero que sí te vuelcas en la noche! ¡Buenos juguetes, los zapateadores! 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 Se luce, se luce el teclado colorado No sé qué le pasa Está loco, está loco A las chicas que bailan solitas a la noche Seguimos cantando Besos No me quejo de la suerte que me ha tocado en la vida En cuestiones de mujeres a nadie le tengo envidia No me quejo por bueno ni tampoco un ganador Soy apenas un soñador que con poquito me alcanza Y ni me inclino en la balanza tratando de sacar ventaja Y ni soy aquel que se rasca cuando el caño se pone espeso Porque con mi cuchillo me basta Pa' defender mi pelejo Sigue, 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 sigue Los zapateadores, los zapateadores Vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover Bien, pues zapateadores Los tacos, los tacos, los tacos y la suela Los tacos y la suela, los tacos y la suela Dale, se lene, dale, se lene, dale, se lene Y vamos a ir a buscar los aplausos señoras y señores Momento de aplausos señores Zapateadores hasta el final Zapateadores hasta el final Zapateadores hasta el final Aplausos, aplausos, aplausos Y sapucai que son para todos ustedes señoras y señores Amor Maldito Doe el vivir Que con fralda almas he engañado Doe el vivir Que mi dolor no te he importado Fuiste cruel Tan cruel que ya no siento el corazón Ven a morir Esa cara de ángel que fingiste ser Que dije de mis sueños Serás la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor Siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquito en la mujer Que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo creer Porque no puedo creer Porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mí con buena intención Y el llorado son por maldito Que me mata y sigo vivo Que ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Y el llorado son por maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Se luce, se luce, se luce, se luce, se luce Ya está sonando el chamamé Al compás del acordeón Y al rasguear de la guitarra A prenderse la paisanada Mientras su dama la acompaña Porque la fuerza estamos tocando ¡Chamamé! 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 ¡Con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Abrie esos corazones! ¡Abrie esos corazones! ¡Abrie esos corazones! Señoras y señores ¡Los tacos los tacos y las fuenas! ¡Los tacos y las fuenas! ¡Los tacos y las fuenas! ¡Fuera, Jueves! ¡Fuera, Jueves! Los tacos y las vuelas, los tacos y las vuelas Dale que se enfría, dale que se enfría Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Oh, gentecitas abateadores! ¡Qué boinita, papá! ¡Que lucen las parejitas en la noche! ¡Entrando, entrando en calores! ¡Fuera, Jueves! 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 ¡Ay, buenas, que están bailando solitas! ¡Lástima, lástima, que es el que toca nunca baila, compañero! ¡Bueno, que leches! ¡Tamo' a tiú! ¡Sapá! ¡Una, vá, vá! ¡Una, vá, vá! ¡Besón! La fuerza chama mesera sonando en vivo señoras y señores Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Lo estamos viendo con la gente del barrio Jardines! ¡Bario San Roque! ¡Ardecerán en vivo la fuerza! Allá en el barrio el silencio recortado contra el ñu Entre hielos el yaguapiruso en alegre un acordeón Y flota el sabucaido un mencho dominguero Que entre copas y entre vieros se afiebra con el alcohol Que tumban el rancherío a esa bosa guardentosa Despierta una buena moza que está esperando su amor Corre el vino y la ginebra que es adueña de las mentes Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta una madrugada Dos hileras bien cordadas con un tubo cabuitere que ve Oh silencio barrio y té en tus calles florecidas Quedaron adormecidas las esperanzas de ayer Dale que se enfría Dale que se enfría Para los muchachos los aspiradores Vamos Rolly, vamos Rolly Zafá Lindito, lindito, lindito Ahí no va a llevarle compañero Ven a la llapita y nos vamos Para la gente San Cayetano ¡Eso! Estrenzando melodías para todos ustedes Nos estamos yendo a cumplir más compromisos en esta noche Con la gente del barrio Jardines ¡Vamos Lechi, vamos Lechi! ¡Vamos para el frío! Carlito Zacarías en el bajo Alcien Ramírez en la cordial Sebastián Vargas quienes hablan Junto a un amigo Lechi en los controles ¡Y afuera esa chamamésida! ¡Aplausos! Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!